Pónganme cámara en la cabina para que la gente vea cómo está esa cabina Bueno, yo creo que ahora sí lo tenemos Vinito, vinito, pizza, Coca-Cola, ahí el café A la cervecita para después, perfecto Apoyadlo ahora hasta el final Que si usted se está conectando ahora Que si usted sabe de lo que yo le estoy hablando Vamos, que tú puedes, vamos, por favor Vamos, que tú puedes Ayúdame, ayúdame a resistir Voy a engañar un momento, ¿vale? Me demore que esto se está poniendo bueno ¡Alicia! ¡Alicia! Mamá, me tienes que llevar al cole Igual quedo aquí apoyando, ¿eh? Bueno, gracias de verdad por la sintonía Gracias por venirnos ¡Oh! Lo conseguimos Bueno, voy a ver Que me dé su opinión ¿Cuál es la encuesta? ¿El resultado del encuesto? ¿Qué dice? Ernesto, ¿está con December o está con mi? Notificación de December fondo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tum, tum, 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 tum,